Música Cuñada, veo que eres casada ¿Cuándo salimos de cuatro? Era casada Ahora soy divorciada desde hoy Ahora que ya sabes la verdad ¿Qué quieres que haga por ti? No quiero nada Solo quiero que te largues de mi casa Ok, me voy pues Pero me voy Como la más rica y mamacita Ella es más mujer que tú Tú a ella no llegas Ni siquiera a sus carones Amor, yo te amo Solo espero que nunca me engañes Yo también te amo mi amor Yo nunca te voy a engañar mi amor Eres lo mejor que me ha pasado Te amo Te amo Yo no sé qué sería mi vida sin ti Hola Néstor ¿Quién es ella, amor? Ella es... Yo soy su hermana Amor, tú nunca me dijiste que tenías una hermana Néstor, no me habías contado que tenías una enamorada Entonces él es mi cuñada, es un gusto conocerla Igualmente, es un placer conocerla ¿Y cuánto tiempo llevan? Ya llevamos un año de novios Un año Felicidades Cuñada, veo que eres casada ¿Cuándo salimos los cuatro? Era casada Ahora soy divorciada desde hoy Chicos, no les quito más tiempo Ya debo irme Que les vaya bien Gracias por ver el video Bravo, bravo, bravo Me le hiciste, Néstor Un año de cuernos Felicidades Eres un maestro Me hiciste perder Los cinco benditos años de mi vida Carajo, yo te traté como un rey ¿Acaso era tan difícil decirme Ya no te amo? Eres un maldito cobarde Y mentiroso Que no sabes respetar Aún sentimiento sincero Ahora que ya sabes la verdad ¿Qué quieres que haga por ti? No quiero nada Solo quiero que te largues de mi casa Ok, me voy pues Pero me voy Como la más rica y mamacita Ella es más mujer que tú Tú a ella no llegas Ni siquiera a sus talones ¡Lárgate de mi casa! Me voy pues, perdedora ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! Ni siquiera había lavado los servicios Tampoco había cocinado Amor, ¿por qué no has venido a la cocina? Estoy ocupado pues ¿Estás ocupado con tu celular? No, ya es sismosa Disculpa amor, come por favor Mi amor, ya va a llegar El tarado de mi marido Más tarde hablamos Hola mi amor, ¿cómo estás? Ni se te ocurra tocarme ¿Qué te pasa? Si supone que eres mi mujer ¿Me compraste? ¿Acaso soy tu objeto sexual? ¿Qué cosa? Ni siquiera lavaste los servicios Tampoco cocinaste ¿Qué cosa? Si quieres tragar Anda, cocínate pues ¿Acaso yo soy templada? ¿Sabes qué? No me jodas Amor, ya se fue al tarado de mi marido ¿Sabes? Voy a venir a tu casa ¿Cómo quieres que venga? ¿Qué? ¿Así nomás? Pero amor, yo compré una ropita más corta Para ti amor Para consentirte Sí, no te preocupes Ya llego Ya llego de acá de 10 minutos Ya ella, vayas hirviendo Hola, ella ¿Puedes conversar? Yo no tengo nada que conversar con usted Solo será un minuto A ver, dígame No tengo mucho tiempo Estoy apurado Te he extrañado Perdónenme, por favor ¿Perdón? Eso dígale a su mujercita No quiero que vuelvas a acercarte a mí No sé si sabías Que yo ya tengo mi familia Y él me quiere Me ama Para ti Yo fui una basura Ahora, para mi esposo Soy su reina Su joya Soy todo para él No sabía que tenías esposo Lo siento Adiós No sabía que ven Todo para él Gracias por ver el video.